Como bien me ha ido de Android, ¿vale? Y nada, le apunto un poco mi experiencia con Android y cosas de Facebook que me he ido encontrando en el desarrollo. Todo lo que voy a contar viene derivado del aprendizaje que tiene un asiento forzoso, derivado también de trabajar en una empresa que bueno, que de repente hace falta hacer una aplicación con cierta amplia y las promes. Yo se me lo veo de Llamo, de Python, o sea que esto era bueno para mí, pero en las templates de Llamo y tal, hay ciertas cosas que se las quiere bonitas, bonitas me refiero a ellas, historias de estas, te puedes complicar tanto que al final necesitas un framework de promesa. Se estudiaron varios y al final cayó aula, y me tocó a mí el marrón. Bueno, esto será, voy a empezar. Hola, ya me lo he asaltado. Lo menos quería poner el que nos sirve, ¿no? Esta URL es un principio que debería funcionar, espero que así sea. Si os conectáis en directo podréis ver la presentación de vuestro dispositivo. Si tenéis algo, si los enlaces que aparezcan ahí eso, deberíais poderlos usar y deberíais poder verlos tranquilamente en vuestro dispositivo, ya sea móvil, tablet o portátil. Si no funciona decírmelo, y luego si soy yo que no configuráis algo bien. Lo hace todo el servicio que he usado, es más ya de servicio, no mía. No sé, si queréis un momento para que me apuntéis. L, K, Z, X, 2. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Exacto. Y ahora si yo paso, deberíais poder... ¡No! Debería ir atrás atrás. Hola, ¿no? Ok, perfecto. Pues... Eso sobretoma en los enlaces, porque un estado patatí es lo mismo en el otro. No. 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 se llama Angular. Pues, según ellos, HTML tiene paréntesis Angular. Entonces, de ahí viene un poco lo de Angular, ¿vale? Y el espacio de nombre que utiliza, si alguno había usado Angular, es ng. ng-me refiero. El espacio de nombre me refiero a las etiquetas que utiliza Angular para hacer historias por letra, ¿vale? Entonces, igual que en HTML tenemos una etiqueta body, en Angular tenemos también atributos de etiquetas especiales, y la mayoría de ellas empiezan por ng. ng-controles, ng-apc, ng-mire, hay mucho, ¿vale? Entonces, el espacio de nombre es porque Angular, ng, Angular, la mlg. Trincaron para poner un chico, es la etiqueta total, ¿vale? Que es Angular. Mucha gente dice que es una librería, otros dicen que es un framework, en mi opinión, y no quiero ver nada tampoco que lea, es un framework, ¿vale? Porque para mí una librería es SQL, pero esto no es una librería, o sea, la librería la uso yo, esto me uso a mí, hay una pequeña diferencia. Es un framework, y bueno, la diferencia, tampoco voy a hacer un técnico ya, simplemente siempre hay controversia, ¿no? Que es una framework, que es una librería, por lo menos yo siempre he escuchado esos javascript en este tipo de librería de freno, ¿vale? Para mí una librería es eso, una colección de funciones útiles. Tipo, oye, que tú coges y dices, bueno, voy a hacer un elemento por el IDE, hago esto, voy a decirle que el valor vaga tanto, pum, se lo pongo, y cosas así. Pero, nada más. Eso no da ninguna funcionalidad de ningún tipo. Con eso tú no puedes montar nada en presentación, nada que no sea muy liosa. Al final, al límite es liosa. Y yo creo que es tu código el que llamas a la librería, ¿vale? Eso me refiero a un, por lo de antes, que yo utilizo jQuery o jQuery y, y bueno, yo lo llamo a él. Yo llamo su método, pero él a mí nunca me llama. Yo lo pongo ahí de dependencia, lo uso, y se han tapado. Si el código está más ligado o está más desacoplado, eso cuenta de tu parte, eso no te lo hace jQuery. Y jQuery te ayuda a hacer ese elemento y hacer cuatro cosas, pero nada más. Sin embargo, un framework, si yo no me equivocara, está bien, perfecto. Un framework, una definición posible, puede hacer esto. Es una implementación que te ayuda a resolver problemas de un tipo. Framework sabe muchísimos problemas. Y Angus es uno de ellos. Y el framework es el que me da a mí. O sea, yo me tengo que hacer al framework. Y en ese sentido, es lo que defino como framework Angular. Tú te tienes que hacer Angular. Angular no llega a tu como y con y con y dice, bom, pam, pum, no. Tienes que aprender su sintaxis, tienes que aprender toda su historieta. No vale con llegar ahí, ponerlo de dependencia y decir, bueno, ya he hecho una aplicación framework, porque es en Angus. Y eso, el framework es el que tiene otro código. Tú haces código que dentro del framework es llamar. Y si no lo haces bien, pues tenés un problema. Por tanto, es un framework. También podemos usar librería. Que utiliza esto, no quiere decir que no puedo usar Angular igual que quieras. De hecho, se puede usar. Esto no te limita en ningún aspecto. Angular es muy límite en ese sentido. Lo puedes mezclar con todo. Incluso con PhoneGap, con Córdoba, con todo lo que quieras. Con todos los frameworks que quieras. Lo que pasa es que cada framework incorpora una capa de adaptación y al final tienes que tener en cuenta eso. Que tu aplicación puede ser muy sencilla y si la vas añadiendo capa, se puede convertir en un barrio brillo de cosas que a lo mejor no sobran algunas. Pero bueno. Al final también lo tienes que poner. Con WX me refiero. No quiero tampoco generar controversia con este término. Me refiero a eso. El proceso de desarrollo normal es, yo cojo una librería, le cojo un framework y al final ¿qué lo hay que hacer? El diseñador o quien sea o alguien de WX te tiene que decir. No, pues cuando veas este botón tiene que hacer esto. Pero tiene que salir un pop-up y tiene que hacer no sé qué. Y tiene que hacer no sé cuánto. Entonces, al final tenemos esto. Por lo menos en mi proyecto. Tenemos un framework, librería y el día del reloj. Y acabamos con esto. Esto es lo normal. Que el IES ha decidido, si me haces falta una librería para que me salga un modal cuando utiliza la aceptar, pero que le permita decir si yo no, no sé qué. Pues tu padre lo debería buscar, ¿no? Y te pone a buscar y dice esta, esta hace esto, la meto. Ahora llega y dice, y ya tienes que ir tú eres. Pero tú coges la otra y la meto. Y tú le das al pisa. Y ahora dice, oye, ya. Y ahora como le digo que no sé qué, para cuando cierre, que me hago un karma de no sé dónde, no sé qué. Con una librería que solo ha sacado de no sé qué, cuando cierre. Voy a ponerle poco un diesel, para que cuando le dara la de 15, no le diera un mod. Y todo esto lo mete en el HEAD, en el FRIX, ¿vale? ¿Para qué lo hace? Y claro, tú has entendido por ahí metido. A usarlo todos los prebuitos, todos los... y todo lo que quieras. Pero al final acabas con eso. Y para depurar eso... Bueno, que Dios nos pueda contestar. Yo he agarrado un código así. De hecho, previamente, a esto, nuestro código era muy parecido a esto, ¿vale? Entonces... Y a un plan, otra vez, entra ahí en juego. Y aquí donde de verdad yo creo que está la grandeza de este freno, ¿vale? Y es, te permite, te ayuda a que no se produzca ese código espagueti. Al principio, es difícil hacerse la idea de cómo funcionan las cosas, porque hay muchos nombres nuevos, hay muchas cosas que tú dices mágicamente, y tú dices, yo hago esto, y hace luego aquí. Y tú no te enteras, porque dices, chica, ¿esto por qué es...? Pero, bueno, con el tiempo te va dando cuenta que si te ciñes a sus normas y a sus reglas, tu código, al final, te acaba saliendo un poco más estructurado que si lo hicieras de otra manera. Puedes seguir teniendo su dependencia, con Google y con lo que quieras, pero te obliga a hacer las cosas de manera ordenada. Y si tienes un controlador, ya te caeré ahora, pero bueno, si tú tienes un controlador y te ciñes a lo que ellos dicen que deberías ser controlador, acabas teniendo código desacoplado en ese controlador. De manera que es más fácil de probar, es más fácil de depurar, y cuando viene... Yo siempre digo que hay que hacer el código fácil de leer. Que uno que no entienda este código, se mete y lo lea, y lo pueda entender. Porque si vas a perder mucho tiempo, le enseñas a uno que lo aprendas, si vas a depurar, le vas a encontrar lo fallo, ¿vale? Pues con esto se consigue un poco, un poco. No es la panacea, pero cualquiera que tenga cierta idea de javascript, podría más o menos leer el código, y aunque javascript no es muy lenguaje natural, se podría entender medianamente. Por lo menos, es más fácil que otro. Y esto también, te permiten manejar el DOM y Ajax de manera nativa. O sea, no tienes tú que inventar las ruedas, ¿no? Típico, voy a hacer una petición, voy a dar apuntos, post, no sé qué, igual... Lo puedes hacer, pero si te inscribicio, en ángulo, pides en eso. Y probablemente sean mejores que los que te inventes. Yo no digo que no te inventes algo bueno, pero... Esto son las pruebas seguras. Porque muchas veces... Yo acabo, por lo menos, inventando las ruedas. Para después ver que hay una función en ángulo y una clasica. O sea, que son los peores que te pueden encontrar. Pero bueno, así se aprenden. Angular te permite una cosa bastante potente, es la inyección de dependencias. Ellos se basan en eso. En que tú puedes tener una dependencia de un módulo, inyectarla donde te haga falta. Sólo se instancia. Cuando ese objeto, sólo se la instancia, cuando sea necesario. Y lo puedes inyectar en cualquier sitio de la aplicación. No tienes... porque es como... Imaginaos que hay un contexto genérico arriba, del que tú un contexto... Sí. En el cual tú puedes decir... Esto es esto. Me hace falta aquí. Y ya lo usaré. Y esto. Me hace falta aquí. Y esto otra vez. Y esto ahí. Y lo puedes ir obteniendo de una manera naturalmente fácil. Para lo que suelen ser la inyección de dependencia. Pero vamos. Pero aún así la sintaxis es un poco liosa. Hay que seguir ciertos convenios, porque es que la lectura se puede convertir en... En la muerte. Pero bueno. Data Binding, que es lo más conocido de algo... Bueno, lo más conocido de ser, pero lo que ellos venden tanto, ¿no? Cada vez que se produce un cambio en la presentación, se cambia el modelo, se cambia no sé qué. Se cambia todo. Eso ya hablaremos después, pero es muy bonito. Porque evidentemente, sin hacer ningún esfuerzo de programación, tú tienes un escope con un controle que le pones... Bueno, mejor dicho, un controle que tiene un escope, que es como la variable mágica grande que abarca todo. Le pones ahí un valor. Y si el usuario cambia ese valor, en la presentación, en un formulario, cambia en tu modelo. Eso está guapo. Pero tiene limitaciones. Y ya después veremos. Pero esto lo permite, además, en dos sentidos. O sea, que no es solo... Si cambia el modelo, cambia la presentación. Si cambia la presentación, cambia el modelo. El rendimiento está por ver, pero lo hace. Te permite manipular algún DOM también. ¿Sabéis? Esto no quiere decir que no se va a tapar con jQuery. Esto significa que el de serie te trae un subconjunto de las funcionalidades que da jQuery. Que se llama jQuery. Entonces, ¿qué permite esto? Lo básico. Lo básico. Manejar elementos de manera muy básica. No es jQuery. Pero, si no quieres añadirlo, que no sé por qué, pero hace poco. Me tope con un diseñador que no quería añadir jQuery en un proyecto. Yo uso Angular en mi día a día y he quitado jQuery completamente. Vale. Yo también, por lo que pienso. Claro. Este... El vio es y la sesión es normal. No sé. Es del mayor, casi. Y la cosa es que lo gracioso es que se están usando así bastante tiempo. Solo lo vio ese día. Se podría haber llamado del mayor me antes. Pero bueno. La cosa es esta. Que... Hecho te permite eso. Lo que he dicho. Quitarte la dependencia de jQuery. Total. Bueno, además, ¿no? Habrá casos que no, ¿eh? Pero bueno. Lo normal es que te permite quitarlo. Eh... Te permite toda la historieta nueva. Todo lo que nos gusta a los modernitos, ¿no? Las páginas que se cargan. Sí, claro. Pues tiene que salir un nuevo freno. ¡Ah! Lo voy a poner. Lo voy a poner. Y te choques a la mierda. Prefiero... El siguiente. Eh... Cuando dejaste hacer lo que dice tu página. Lo normal, ¿no? Tú sigues la wiki y dices... Hostia, esto. Qué guapo. ¡Uh! Qué guapo. Cambio hola y le pongo a Dios. Adiós, qué guapo. Te dice en el trabajo. No sale y dices... Hostia. Yo no sé por qué me invitar aquí. Tenía algo allí. Pero bueno. Esto es nativo todo esto. Te permite hacer una aplicación que se cargue la micropagina todo el rato. Sin problema. No es complejo. Bueno. En cierta manera no es complejo. Eh... Tienes un método de un servicio de HTTP. Que te permite hacer millones de cosas también. Que no tienen problema. Y Aya lo hace casi nativo. O sea, que tú no te preocupas de hacer peticiones Aya. Ni te le has hecho a configurar a que cera. Ni a ver si. En algunos casos concretos sí. ¿Vale? Esto está ahí. Pero lo que hay debajo también hay que conocerlo de una vez. Y hay casos que... Lo difícil no es... Es acerquear a lo que tú quieres. Porque como no sabes cómo se llama esa variable ahí... Si sabes lo que hay debajo, dices... Bueno, a ver si es esto. Aquí es como el coño se llama. Y te lías a buscar la app y te lías hasta que encuentras... El atributo caga tú. Eso es lo que... Tiene esto un poco. Pero bueno. Esto te lo hace perfecto, eh. Todas estas historietas te las montas perfectas. Y sobre todo esto. Esto también me gusta mucho. Y es que te permite hacer componentes que usan en HTML. En el enlace. Vamos. Yo no sé ustedes de vuestro proyecto. Pero el mío normalmente en HTML es eso. Un plato de espagueti. A hito mezclado. Que cuando se lía en un sitio no sabe nada de esa retirada del hilo para arreglarlo. Esto, de alguna manera, te permite... Te permite evitar eso. Porque hay una funcionalidad muy potente. Esa es la directiva. Que te permite hacer código reusable en HTML. Las directivas son como etiquetas HTML. Que en vuestro proyecto os podéis inventar las que caray. Y... Nada. Podéis usar. En vez de poner... Yo qué sé. Hombre, el body no. Podéis ser muy gordo. Pero... Te puedes inventar cualquier etiqueta. Mi combo customizado. Y tú nada más que pones mi combo customizado a las sierras. Y si has generado bien la directiva. Al meter el HTML que tú necesites. Con la lógica que tú necesites. Y eso es lo realmente importante de esto. Que tú no tienes que tener... Tú... Te pega aún más desarrollado. Tu combo personalizado. Pero una vez que esté hecho, lo re-usas en todos los sitios que quieras. Porque es que no es nada más difícil de usar. Entonces... Eso sí es una gran utilidad. Mmm... Las directivas son de lo más complejo yo creo que hay en Angular. Y si miráis el estado del flow veréis preguntas de todo tipo. Y... Y algo de todo tipo. Yo aquí no voy a meter mucho. Yo no he usado tanto directivas. Pero sí puedo decir que lo poco que he usado ha sido bastante rentable. Porque... Invierte a lo mejor una hora pero resuelve un problema para siempre. Entonces... Si ya has hecho esa directiva ya no tienes que preocuparte mañana de... Si la sabes parametrizar. Y si la sabes... Sacar el partido adecuado. Te la puedes... Puedes conseguir componentes de verdad re-usables. Y inyectable donde tú necesites. No... Siempre hay... Como dependencias. Y... Y... Bueno... También te da... Lo más para diseñadores... Yo también he citado a los diseñadores más veces y... Y... Que... Que... Y bueno... La huida es declarativa. Evidentemente en HTML. Entonces el tío llega ahí y él le digo a que sea Angular o que no esté Angular. Él entiende lo que es él. Y esta vez darle a eso... Su historia y ponerlo bonito. Ojo, depende del diseñador. Pero... Normalmente él no tiene mucho problema en meterse en la mayoría. Son capaces de... De hacer poco. O sea que esto no influye en ellos. Y eso es porque... Es declarativo. Es lo que ella está acostumbrada. La lógica está en el HTML. Es lo que... La gente está acostumbrada normalmente. Te facilita la historia del código. Porque si haces una... Una directiva y la llamas de una manera adecuada. Cualquiera que la lea dice... Ah, este es lo que genera el no sé qué. Ah, está en la pestaña de no sé cuánto. Y no tienes que estar leyendo trozos así. Solo lees la directiva. Tab, no sé qué. Tab, no sé cuál. Y lo puedes ver. Eh... Exacto. Y el diseñador tiene que hacer fridelmente. Si solo se entra en el proyecto a diseñar, no debería tampoco de... Te puedes decir a lo mejor que necesito una variable para que cuando llegue aquí cambie no sé qué estado. Pero al final es trivial ponerlo. Porque los controladores... Las variables son muy fáciles de... Y bueno, en cierta manera permite... Yo he puesto esto, pero yo realmente no la he probado. Así que eso es que lo pruebe que hable. Porque... Te has innovado con esto. O sea, no tenemos tiempo ni personas para eso. Pero... Bueno... En teoría te permite aprobar la lógica de negocio independientemente del diseñador. ¿Qué decir? Yo no puedo llegar y decir... Yo necesito este diseño ya para mañana. Y... Ah, pues esto tarda un mes. Yo ya puedo ir. ¿Qué hago? Espero... Ya que me acabe de probarla. No es necesario. Puedo... Yo ir generando la lógica. Toda la lógica. Y probarla sin mayor problema. Después siempre aparecerán cosas raras, ¿no? O sea, el diseño se me ha cambiado algo. Pero bueno. Se puede volver a probar. Una vez hecho. Pero lo otro te lo puedes quitar. Si... Seguimos estas pautas. Ahora... Esto... Angular. Entonces ya estamos todo con la cabeza lo mismo. Que guapo. Que guapo. Esto lo voy a usar yo. Esto es lo mejor. Esto es lo más guapo que he visto. Bueno. Hay que tener en cuenta esto. Que mete una capacitación de alto nivel. De muy alto nivel. Tú sabes. Cuando... Si estás acostumbrado a hacer cosas a mano. O te cuesta unas veces saber qué tecle tocar. Para que hagas lo que tú estás acostumbrado a hacer. Eh... La documentación a veces está bien. Y es muy... Bonita. Y a veces está mal. Y no sabes qué pasa en algunas cosas. Y dices, ¿esto por qué hacer? ¿Esto cómo no se refleja? Si estoy allí en lo tocado. ¿Esto porque no se entera de que... Se ha cambiado un valor por aquí. Y... Eso... Es que... Debido a esto. Que está en una altación de alto nivel. Y... Hombre. Tienes una carga ahí fuerte. De... La documentación es muy mala, vamos. Exacto. Yo que... Sin preocupo. No. No. Es mala, es mala. Es que esto. Yo, normalmente, en el estado overflow. Y en grupos de Google, a lo mejor, gente más específica que está haciendo algo. Y dices tú. Oye, esto... Este tío va a pasar un vídeo. Y ya lo saca. La documentación... No es tan tomada, sino que muchas veces tiene un retardo de tus versiones. O sea... Bueno... En una futura versión. Claro que yo estoy en ella. Sí. De hecho, hace poco, los videos, ya me di cuenta de una cosa que digo, leyendo un post de uno... A ver, cuando los videos aparecen, lo puedo hacer en dos sentidos o en uno. Y decían, en la versión tal habrá tal funcionalidad. Pero la quitaron en la final. Y ahora resulta que me meto en la documentación y ya está. O sea... Es que tienen un jale o un tal, que ni la gente se entera de lo que tienen realmente. Porque lo actualizan en código. Y muchas veces... Si sabes leer el código, mejor te metes al ijad. O donde lo tengas. Y luego ves al ijad. Y le leas el código. Y si tienes una duda, te metes en ese sitio y dices, a ver, ¿esto qué variable requiere? Y de ahí, ahí ya no te escapa. Porque es que si no, te acabas loco. Pero... Ya eso es un caso más extremo también. Pero... Yo una vez también lo he hecho porque estoy diseñando esto. Fijate por dentro. Porque te lo entero. Eh... Se diseñó para hacer aplicaciones tú. Esto no va a llevar la historia. O sea, me voy a hacer un juego en ángulo. Por buena suerte. Puede ser bastante complejo. No quiere decir que no se pueda hacer. Mañana... Lo hay. Exacto. Eso es. Habrá juego y será un video wow. Perfecto. Pero... En origen... Esto no se pensó diciendo... Esto es para hacer juego. Ahora. Que se pueda hacer, seguro. Y que habrá gente que lo haya hecho. Y será jugado, seguro. También. Pero... Una aplicación... Más de... Chachos ha pensado que no tiene juego sobre todo. Más de negocio. Más que juego y todo eso. ¿Por qué? Porque normalmente... Cuando se utiliza mucho... Eso. Interfaces usuarios muy complejas. Que hagan uso de dos... Hackeos. Cosas no triviales. Esto... Puede llegar a tener problemas. Porque esto también tiene su propio sistema. Entonces... Aplicaciones normales, sí. Pero aplicaciones ultra complejas. Por lo menos yo no las usaría. Yo no las usaría. Yo no las usaría. A mi nivel de experiencia, yo las usaría para eso. No sé si... Digamos, ellos también ponen algo parcial hecho. Yo recomendaría sobre las aplicaciones web. Normales. Pero con una complejidad media. Al menos alta también. Pero sin mucho manejo de... De cómo... Se líe. Como la cosa se complique. Después de llegar a tener problemas. Más que la cosa. Más que la cosa. Más que la cosa. Eh... Vale. Conceptos. ¿Pero te refiero a comprar? 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 Que... Para que tu aplicación utilice... Grande... Por eso es lo que estamos haciendo. Ahora menos. Me refiero... Que tu aplicación haga uso de DOM. De una manera... Exaustiva. Que esté todo el rato haciendo operaciones con el DOM. Cambiando cosas. Haciendo... Historietas. Que al final... Tienes que hacerla a tu mano. Porque esto... Al final se te complica. O puede llegar... Que se calentice mucho el framework. Porque estás haciendo cosas que vas controlando. Es correcto. Con el framework. Aplicaciones bordadas. Puedes hacer evidentemente. Nosotros tenemos hecho un edit. Va más o menos. Lo que pasa es eso. Que... Nosotros no tocamos DOM. No hacemos casi nada. ¿Sabes? Seguimos el framework al pie de la letra. Eso es como... Como todo. Así que... Si lo sigues. Todo va muy bien. Si te sale un poco. A algún punto podrás volver. Pero si te sale mucho. Te estrella. Y... Y... Hay aplicaciones que no están recomendadas para utilizar. Ando. Y... Por lo que yo he estado diciendo. Y he estado viendo. Yo... Desde luego. Para juego. Enhorabuena que lo haya hecho. Pero yo ahí no me metería. Y de aplicaciones es eso. Pues dicen que... O sea... Tomo a tope. Yo tampoco me metería. Porque al final tienes que hacer directiva a saco. Y... Y la directiva de lo más complejo. Por lo menos. Mi punto de vista. Seguramente. Hay gente que sepa mal. Y que diga. Ah. La directiva la hago así. Pero... Cuando una persona. Una media. Y eso. Y para un grupo de trabajo. Es difícil. Enseñar. Estás trabajando. Lo mismo. Lo mismo. Entonces. Al menos. Un punto medio. Este que tengo. Te ayuda. A avanzar rápido. Pero... Tienes que encontrar que no es. Nosotros ya lo hemos encontrado. Pero... No. Estamos saliendo alguna vez. Y nos echamos en poses. Pero bueno. Lo que... O sea. Las templates. Las templates. Es lo que todo el mundo conoce. Cualquier tengo que tiene una template. Una template nomás. Que es una HTML. El que me necesitéis. Si está apropiada. Y... Nada. Es una template. Ahí no hay ningún código que yo vea raro. Que no sea HTML norma. Ahí no hay Angular. En principio. Es una template norma. Eh... El controlador. Aquí sí hay cierta manera. Los controladores Angular son como... Eh... Es una clase de abstract. De la cual tiene asociado un scope. Que es como una variable. En la cual tú puedes guardar datos. Y... Ese scope. Está asociado siempre a la vista. De manera de que desde tu plantilla. Tú puedes acceder a las variables del controlador. Si yo digo $scope.name. Igual a Antonio. Yo me voy a la vista. Y puedo poner... Eh... ¿Puedo? No sale. Los... Los paredes. No, el... La llave. La llave. La llave. Y... Y pone un name o nombre. Como tú quieras. Y te sale el nombre. Es un motor de display normal y corriente. Pero el controlador es muy potente. Porque... Lo mismo que puedes tener. Una red fija. También puedes tener funciones. Y puedes tener muchas historias. Entonces... Esto es muy potente. Y... Y... Es bastante interesante. El modelo... O sea... El modelo realmente... Yo lo veo casi como el controlador. Un poco. Esto no es el modelo de controlador separado. No. El controlador hace las veces de modelo. En cierta manera. Eh... Porque él es el que guarda las variables que te hacen falta. Para mostrarla en la presentación. Y las que carga desde el servidor. Entonces al final hace como de modelo. Y también tiene cierta lógica. Como controlador de modelo. Es una cosa rara. Por lo menos así lo veo. O sea... Uno se habla con nada. Que lo diga. Que no me busquen. Yo... Lo veo más como un modelo controlador. Aumenta el scope de ángulo. Ángulo tiene un scope. Y esto. Lo que hace es decir. Vale. Pues genero otro scope. Es decir. Lo aumenta en el sentido de que. Como tú metes el parámetro de nuevas. Al final te unifican. Dentro de ese controlador. Pero tú tienes la de ángulo. Más la tuya. Eso quiere decir como que aumenta el scope de ángulo. Y... Y para usar un controlador en una vista. Una template. Normalmente se utiliza en el control. NGE-controle. En tu DIP. Tú tienes un DIP. Y dice. NGE-controle. Igual. Dos puntos. O sea. Comillas. El controlador que haya generado. Teniendo en cuenta que esto va configurado bien. Por detrás. Todos los módulos generados. Todos los módulos importados. Todos los javascript importados. Pues tendrías el controlador. Es disponible. Es decir. Tenías todas las variables. Todas las funciones. En la template. Desde el controlador. Eh... La directiva del control. Lo que hace en realidad es. Y estás internamente. Encontrado. Y te asigna tu... Le crea un escope hijo. Y ya está en la template. Bueno. En el controlador realmente. Crea un escope hijo. Y se lo mete al controlador. Y el controlador lo asocia a la template. Y ya detrás de la template. Puedes acceder a las variables. Y a las funciones. Eh... Si quieres acceder a algo. Y no tienes. Ese algo a la mano. Y no tienes. Y porque no está dentro de una función. Que se te inyecta las cosas. Porque está. Con un framework distinto. Que está dentro. Que no está dentro del ángulo. Y dices tú. Hostia. Pero que me haría falta esto. Se puede llegar a obtener. El contexto del ángulo. Y se puede llegar a obtener. Los objetos que tienes en ángulo. Con inyecto. Eh... Yo lo he usado una vez. Para hacer filtro y cosas de esas. Tampoco. Yo no lo he usado mucho. Pero en verdad. Eso. Te permito estar instante estos objetos. Él. Tú lo llamas. Es como un diccionario. Un inyecto. Eh... Le hacen el get. Del nombre de la variable que requiere. O del módulo. Y ese módulo a su vez. Tendrá todo. Sin clases. O sin modelo. Todo lo que tenga. Todos los controladores. Y ya lo puedes instanciar de esa manera. Y ya lo tendrías a llamar. No puedes hacerlo ahí. Y ya vamos. Aquí por ejemplo. Tendré una factoría. Y... Exactamente. Te está poniendo un módulo. Así es como se define un módulo en ángulo. Tú dices. Venga. El módulo. Y ahora le genera la factoría. Que es como un servicio. Lo llaman Gritter. Y en este caso. Esto lo recibe como parámetro. Windows. Vale. Y le genera la función. O saludar. Y le hace el áreo del texto. Eso es un blanco. Y ahora llega y dice. Con lo que necesitas usar. Vale. Pues con el inyecto. Obtienes el módulo. Y ya tiene la función. Esto es muy simple. Y un tonto. Esto es un ejemplo real. O sea. Esto es para ver más o menos como es. Pero en la realidad real. Al final aquí tiene Gritter. De alguna manera. De una manera programática. Con el inyecto. Esto sí. Esto sí. De hecho. El código. Un poco de la aplicación. Cambia. Necesita. Aquí. Define una aplicación. Que se llama otra manera. Pero bueno. El rostro aquí genérico. Es otra manera al pie. Le pongo las dependencias que tenemos. Que es. AngularTix. Que es para cosas analíticas. En la página. El gettest. Que es para cosas de internacionalización. 18L. Interactores. Extangular. Que es para obtener. Para usar servicios. Bueno. Para hacer. Usar APIpress. Todo el rato. De manera cómoda. Y el rooter. Que es muy potente. El rooter lo que te permite. Es un plugin. Todos estos son plugins. No son. Nativo. Cualquier estilo de alma. Lo que te permite. Es asociar. Estados a URL. Eso es importante. Porque. Mucha gente no quiere tener. En las aplicaciones. CPA. Normalmente. Las que se. Las de una. Single page application. Como este tipo. Siempre te pone. Si os fijáis. La armadilla. La armadilla barba. Porque. El servidor. El dominio. Llamar al engine. Cuando tu escribes. El dominio. Llamar al engine. Y estar a cargo de esa ruta. Pero a partir de esa ruta. Esto ya es de Angular. Y como lo sabe. Por eso. Por la armadilla. Entonces. Eh. Este. Asociado. Al modo HTML5. Que se le puede activar. Desachivar Angular. El modo HTML5. No es más que tener URL bonita. En vez de que Angular. Se haga cargo de las URL. Que son a partir de la armadilla. Decirle. No, no. No use la armadilla. Vamos a poner URL bonita. Quito la armadilla. Y. Y seguimos a partir de ahí. Entonces. Esto. Asociado a eso. Podemos tener URL bonita. Como todos conocemos. Y. Una cosa tan importante. Es que. Cuando la llamas desde fuera. Te carga la página en el estado en el que estuviera. Es muy fácil. Porque con la armadilla es muy fácil. Pero sin ello no es tan fácil. Y este. Te permite hacer eso. Asociar estados a URL. Y si la quieres poner bonita. Puedes poner. No es. O uno u otro. Claro. Funciona ya. Que antes petaba el. El failover. O sea. Que si tu entras con un navegador antiguo. Y tienes activado el HTML5. Que te utilice la armadilla. Es que en teoría se puede. Pero falla como una escopetación. Este caso. A mi no se me ha dado. Pero. Si que he leído. Yo creo que no funciona. Es que al final te han ido utilizando la armadilla. Porque es que si no vamos a petar. Yo creo que no funciona. Porque dependiendo del navegador. Tienes que llegar a usar la armadilla. Para que se entere o no. Yo tengo que usar la armadilla. Exacto. Porque aquí hay un problema. Exacto. Es que en teoría decían eso. Que lo habían montado de tal manera. Que tu le montabas una ht access. Entonces lo que hacía era. Que le recuperabas la ruta con la armadilla. Pero claro. Con una chacuza para. Claro. Claro. No. Vamos. Yo lo tengo montado en engine. Y lo que tenemos montado es. Si buscan entender. Es fácil. Porque la primera vez en engine. Ángulo. Y te sale. Pum. Ahí la configuración. Al final lo que hace es probar. URI. URI barra. O si no. Index.html. Porque el index.html. Es el que cargamos siempre al principio. Eso significa. Que si está en la ruta. Bonita. Al final te va a acabar entrando donde tu quieres. Que quién es. El index.html. ¿Por qué? Porque si tienes activado el modo html5. Que le has quitado la armadilla. Y tiene la URL bien montada. Angular se tinca. Y dice. Jeje quieto. Que me estás llamando al index. Se carga. Y recoge esa URL. Porque él ya sabe. Porque tiene activado el modo bien. Y ya sabe recuperar el estado. Pero si te metes con un navegador antiguo. Y esto no arranca bien. Pues te queda así. Al final tienes que poner la armadilla. Lo que pasa que. Supongo. Yo no lo he usado de esa manera. Y espero que sea el caso. Que si no lo diríamos todo. Pero bueno. Espero que no. O sea. Entiendo. Que haga que sea algo de programación. Para que la armadilla. Porque si. Nos podrás tener por un lado. O sea. El que le hace. Que te mete. O eso no lo he probado yo. Es que te quita la armadilla. Si yo tengo el HTML5. Tú. Y le quito la. La exclamación. ¿Sabes? El habla HTML5. Y es tú. Y. Y. Y al revés. Con un navegador antiguo. El que hace. Que automáticamente. Me quita. Me pone la armadilla. Es el faldo que yo. Se supone que. Se supone que. Se supone que. Que eso es lo que debería hacer. Entonces. ¿Y lo hace? Te has dicho. Yo. Eh. Cuando lo he probado. A mi no me ha cargado. Correctamente. Lo que hace. Es que pierde el estado. El navegador antiguo. El navegador antiguo. Ya si que. Empieza ya. A partir del estado inicial. Ya si que va con la armadilla. Entonces pierde la gracia. De mantener el estado. Claro. Ese es el problema. Entonces claro. Cuando tú un día. Lo que es el linkar. A un sitio específico. También un detalle. En un restaurante. Por ejemplo. Como era el caso. Si. No tu guardas eso bien. No vas al detalle. Vas a la parte principal. Entonces. ¿Qué gracia tiene? Lo has cagado. Lo que pasa en nuestro caso. Normalmente suelen entrar con navegadores relativamente nuevos. No se nos ha dado al caso. El día que se debo. Tenemos que buscar la. 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 La historia. Pero vamos. El servicio. Esto se lo usamos mucho. En verdad. Y es bastante útil. Porque eso. Es la lógica de negocio. Te permite re usarlo. Lo normal. Es que en el contrato. No se meta lo que va a negocio. Porque no es lo. Lo adecuado. ¿Verdad? Para eso están los servicios. Entonces. Lo define los servicios. De la manera que ellos te ponen. A un nivel esto. Y nada. Toda la lógica de negocio. Lo fuerte. Suele ir en el servicio. Si quieres compartir. Normalmente yo lo uso para compartir variables. Estados. Cosas que dice. Bueno. Se pueden inyectar en cualquier sitio. Y necesito que tener una referencia a esta variable. Siempre. O a este estado. O a esta vista. Porque yo que se. O que sea. Pues normalmente. Yo lo meto en servicio. Y funciona bastante bien. Es independiente de la pista. Esto se instancia en cualquier vista. Y en cualquier estrés sin problemas. Y se cargan de manera lisa. Entonces. No se instancian. Hasta que no deberá ser usado. No. No es una cosa que le pase. Y diga. Ya. Ya. Instanciado. No. Es en el momento del uso. Y es single. Que también. Lo que se. Se define de esta manera. Si. Bueno. El nombre de servicio. Lo que necesitan usar del framework. Bueno. Si. En este caso. Que sería. Y. Estas son como las dependencias. Que vas a usar en la función. Define la función. Se lo pasa a los valores. Para hacer. Esto. Esto se puede ver. Se puede poner. De varias maneras distintas. Esta manera. La pongo así. Porque si intentas minimizar el código. Es la que funciona. ¿Vale? Si le tienes que pasar la variable. De esta manera. En un array. Al principio. La variable. Y el último. La función. Y ponerle. Al final. La variable. Como parámetro. Dentro de la función. Si minimizas el código. De esta manera. La función. Si no. Pues cuando minimizas. Le cambias. Le cambias. Le cambias. El nombre a la variable. Ese es la visual link. Lo puedes definir de otra manera. Pero si no. No minimizas. Y ya viene el link. Pero bueno. Si no vas a minimizar. Tampoco te importa mucho. Pero. Ya que lo hago. Intento hacer de esa manera. La directiva. Lo que he comentado. Tiene el HTML. Tenemos el HTML. Y lo extendemos. Con nuestras propias etiquetas. Con nuestras propias etiquetas. Nuestras propias funcionalidades. O atributos. Especializados. Y gramos. Se puede configurar. Para que acceda. A nivel de atributos. A nivel de etiquetas. O a nivel de documental de clase. Yo lo usaba normalmente. Atributos. Y de etiquetas. Es decir. Siempre. Nombre de etiqueta. O una etiqueta. HTML. Con un nombre. Con un. Un atributo. Y ese atributo hace. Algo. Como en eje. Pero. Tuyo. Y bueno. Ahora tienes que tener que implementar. Método Confirm. Para que tenga. Dañada. Si no. Es lo que. Se ha hecho internamente. Y. Un ejemplo. Que también. Es. Es trivial. Es que la documentación. De ahí vamos. Tu dices. Este disk. Va a ser gobernado. Por este controlador. ¿Vale? Y bueno. Le metes ya. Y. Aquí opines. El módulo. El controlador. Que solo especifica. El formato. Esta variable. Sería. Acesible. Y bueno. Aquí. Le pasa ya. La directiva. A su. Y bueno. Su. Su. Valor. Su. Lo que necesita. Y hace. Lo que necesita. Y hace. Lo que necesita. Al final. No se pone. Así. Aquí. Él. Le pone siempre. Guiones. Y empieza siempre. El minuto. Se puede configurar. Para que haga. Lo que quiera. Yo. Siempre lo uso así. Y. Bueno. Al final. Defina la función. Leído. Devuelve. Sí. Exactamente. Vamos. Esto no se le ha ido. Esto no se le ha ido. Esto no se le ha ido. Ahí no se le ha ido. Sí. Ahí falta un cache abajo. Bueno. Al final. Tiene que devolver. Un objeto. Que es un diccionario. Que devuelva. La función. Dos puntos. Y esta función. O sea que. Si no. No funciona. Este. No se. Vale. Los filtros. También son potentes. Yo. Eso si lo uso bastante. De hecho. Este servidor. Eh. Bueno. Lo mismo. Define tu módulo. Y dice. .filter. Eso significa que le vas a añadir a este módulo este filtro. Es una función normal. Que no tenemos dependencia en este caso. Y. Bueno. Restaurantes por categoría. Le paso. La lista de restaurantes. Y la categoría seleccionada. Así es como se definiría. Y aquí está. Esto si que funciona con los filtros. Los filtros. Yo mucho problema no tenia. Con esto. Me han tenido que ordenar con null. Con null? Hombre. Yo este servidor hace. Dices que no. Es que los null y los. En Avastricht. Eso sabe. Yo siempre hago. Si no. O lo que sea. Tienes que convertirlo en objeto. Clonarlo. Y darle los null. Claro. A ver. No. Ese es Aleo. Claro. Igual que si haces. Si quieres obtener los objetos de la lista. Por ED. Para comparar si existe o no. Por ejemplo. Ahí tienes que inventarte la historia. Porque. No. Yo digo el caso típico de. Tienes una tabla. Una vista con una tabla. Con un repeat. Que te saca los registros. Cuando pulso en la cabecera. Me ordena. Ah. Que bonito. Además. El ejemplo son tres líneas. Si. 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 La pasta menos atrás. Que del bosses. Lo hago en el servidor. Ahora bien. Con null. Si. Y. Yo. He tenido problemas de los registros para obtener los elementos por ID. Porque al final te hace la picha un lío y te da el elemento que no es y te dice que no existe pero si existe o te da que no es. Porque tienes que decir tú que es igualdad, que es igualdad. Si no se puede liar. De esta manera Angular tiene métodos también que te permite decir si es definido o si no es definido. Angular.isandefined. Y le pasa al objeto. Y normalmente ese no... No, no, no. Eso es un alias del typo.isdefined. Ya está, no tiene más. Pues... Si tienes que usar... Es que es todo lo que pasa aquí. Que al final si te va a dar un plazo de uno de estos... Aunque este no es verdad, en realidad. Yo eso no lo he preguntado. A mi esto no me ha dado mucha guerra, la verdad. Simple ha sido un tubo del tilón, normalmente. Vamos, no recuerdo ninguna guerra con esto. Simplemente eso. Define el método, los filtras y poco más. Hombre, es que tiene lógica, ¿no? Y ya está. Aquí lo ha hecho solo la escanecerá por ese estilo. Y decir, bueno, la seleccioná, la esta, la otra, la. Y el filtro, aquí es donde filtraría. Aquí lo estoy llamando. Pero en verdad el filtrador aquí. Esto quiere decir... Aquí lo que estoy diciendo es... Si aquí digo ser esta categoría true... Yo que sé. Yo que sé. Aquí tendría que buscar todos los elementos cuya categoría sea esa. Una cosa así. Y devolverlo. Eso sería lo que de verdad estaría intentando ser ahí. Poner el tema en este tema. Y el data binding. Este tiene historia. Bueno, el data binding es simplemente lo que ya he comentado. Tú coges las templates y los controladores y defines la manera del controlador. No tienes el template. Cambias el template y cambias el controlador. Descándalo. Y funciona el controlador. Funciona el controlador. Eso no falla. Hasta que tiene más de 2000 elementos. Eso es. Cualquier cambio en la vista se refiere al controlador. Cualquier cambio en la vista se refiere al controlador. Eso es muy bueno. Hay un plugin de Chrome que se llama Boomerang. Que precisamente lo que te hace es un perfilado rendimiento para decir ¿Dónde coño está petando? Claro. Yo, claro. Lo ideal sería usar directiva cuando tienes tantos binderos ahí. Pero bueno, si por supuesto tienes que usar tantos binderos, pues sí. Una tabla, lo más que la tabla lo mejor tenga agnación, que filtres. Lo ideal. Ahora si tienes que tener una tabla de 100.000 elementos en pantalla. Sí, pero a lo mejor el 30% del procesamiento se lo llevan en formato de fecha. ¿Qué es lo que dices tú? ¿Lo haces en el formato del servidor? Claro. Normalmente yo cuando veo algo raro, sí. Intenta ser un servidor. Pero yo tengo esa suerte porque yo hago la API o hago otro. Ahora si la API viene dada y no se puede cambiar, tiene ningún problema. Van a tener que hacer chaletas varias. Esto es lo que ellos tienen en su documentación oficial. Esto es el bindero en dos sentidos. Que es simplemente cambiar la template. O sea, cambia la vista, se cambia el modelo. Y cambia el otro, cambia este. Y ya está. Esto es muy bonito. Y funciona. Lo que pasa que... Lo que he dicho ya. Y no voy a utilizar aquí. Que cada vez que... Ángulos internales tienen un bucle. Y ese bucle se ejecuta... Acaba ejecutando un método. Vale, no lo ha ejecutado mucho. Pero en este caso acaba ejecutando el digest. Y... Y esto es lo que hace... Que... Que... El... Lo que hace... Que valores han cambiado. Actualizan. Todo. Y de aquí vienen muchos de los problemas de que cuando hay muchos binderos. Vaya lento. Porque en ese ciclo al final tiene que comprobar una lista enorme. De elementos. Que han cambiado. Pero es lo mismo que se hace con JQ. Y JQ además de... Además todos los binderos los tienes que hacer a mano. Claro, claro. No, no. Probablemente este sea más rápido. Porque este estará más optimizado. Seguramente esto es lo que haya detrás. Este lo que haya detrás. Este lo que haya detrás. Este más optimizado que lo acabe haciendo JQ. O el que sea. Pero... Al final. Los ciclos estos. Acaban llegando. A los... A estos métodos. ¿Vale? Y el método... Esto sobre todo se usa. Cuando fuera de Angular. Actualizas el método en el DOM. O haces historietas fuera de él. ¿Vale? Es decir. Tú tienes un plugin y actualizas algo. Y ahora dices. Joder. Lo cambio de aquí. Y él no se me ve. No se me ve. Porque en ese ciclo. Él no ha sido capaz de detectarlo. Entonces tienes que acabar tú llamando a estos métodos a mano normalmente. Y estos métodos lo que hacen es que actualizan el scope. A nivel él y su hijo. O a nivel global. Y normalmente esto arregla muchos problemas que se dan cuando intentas cambiar variables fuera de lo que es Angular. Por algún plugin o por alguna historia. Pero también es costoso. Porque si tienes binderos grandes en la página. Tienes que hacer el ciclo entero y los comprueba a todos ellos. Algo por un valor estás haciendo 2000. ¿Sabes? Recorriendo. Y ahí donde vienen los problemas. Este es el otro. El apply que es en general. Si tú llamas a la apply. No le das copia apply. Eso te dice. Venga. Pues haz un lead teacher de todo. A veces es necesario. Bueno. Pero tienes que tener en cuenta eso. De dos binderos. Que cuando tengas mucho. Al final acabas liándolas. Y estás así no sé. Vamos. Lento. Eh. Lo sería aquí. Un arma nobre filo. Tienes que tener cuidado. Eh. Existe también. Que es lo que comenté el otro día antes. Eh. El one time mining. Que lo que te permite es hacer binderos de una vez. Si no cambias. Listo. No tienes que estar tratado comprobando. Le dice. Oye. Que esta variable. No va a cambiar. Entonces. Esto. Es muy útil. Porque. Esto te permite decir. Y yo. Es que de las dos mil. Van a cambiar cuarenta. Pues las otras. Mil novecientos sesenta. Hablas con un one time mining. Que nunca se va a dar ese caso. Pues eso sería ideal. Pero bueno. Te permite. La sintaxis es dos puntos. Dos puntos. Entonces la variable definida del template. Dos puntos. Dos puntos. Ya te hace un one time mining. Que. No se recalcula. Como ahí dice. Si la expresión es un valor definido. Es decir. Tiene los dos puntos. Ya no lo chequeo más. One time mining. Ya no lo cambio más. Que no le pones eso. En cada ciclo. Entonces. Esto es una manera de optimizarlo. Esto debe estar en las últimas lecciones. No está en todas. Y como sabe cuando pongo un atributo con el one time mining. Pues esto. Cuando no cambia. Si tiene una expresión y no cambia. Es constante. O. Te da igual que. No cambie. Cuando. Sabes. Lo puedes intentar probar. Sobre todo cuando tienes problemas de rendimiento. Yo no lo tengo que usar. Pero. Bueno. Otimizaciones. Yo no soy experto tampoco. Otimizaciones en mi historia. Pero siempre que puedas usar el tool en directiva. Úsalo. Porque es que si no vas a tener problemas. Vas a acabar teniendo problemas. Usa filtros. No dejes de todo. Hay cien mil elementos. No metas. Metas filtros que al final. Se usan. Si es que es necesario. El usuario libre de transformación. De hecho. Generar el NGRP. Es útil. Porque. Te lo da de todo hecho. Es como un bucle. El NGRP. Le pasa en la GRI. Pum. Y te lo marca. Te lo muestra. Pero. Si le pasa mucho rato. Al final se hace lento. Mucha gente hace implementaciones a medida del NGRP. Porque. Va lento. Es lo original. Yo no lo tenía que hacer. Está ahí. Que has caso todo muchísimo. Cuando es un bucle dentro de otro bucle. Claro. Y los ID. Cuando es un controlador dentro de otro controlador. Ahí muere. Y a veces con los ID de los objetos. Que no es capaz de diferenciar dos objetos. Y te da una excepción. Diciendo que. Este objeto. No. No lo detectas. Coge el scope del padre. Intenta hacerle un bucle de arriba. Y repite toda la página. Sí. Muchacho. Es que lo hay que repite. Yo. En la aplicación. Que se usas dos veces. Bueno. Esto tiene más funcionalidades. ¿Vale? Formulario. Animaciones. Unitarios. Un extract. Me refiero a un extract. No con las librerías. Si se hace. Sino levantar ángulas. Cuando tú quieres. Porque tienes un plugin. Que necesita que ángulas. Esté levantado. O al revés. Necesita. Que algo esté. Para tú levantar ángulas. Pues. Hay un método. Que te permite decir. Vale. No te levantes automáticamente. Levántate ahora. Normalmente. Se pone listener. De otro. De otro objeto. Tú tienes una librería. Y te da un listener. Y dices. Vale. Pues cuando cargue esta. Cárgate ángula. Normalmente. Pero bueno. A veces no hay más. Y hay mucho más en la. En su. En su documentación oficial. Eh. Lesión y aprendidas. Jajaja. Jajaja. Y además que fue así. Eh. La organización del proyecto. Lo voy a sacar todo. Y a ver si me pongo. En la organización del proyecto. Lo normal es que tú empieces cogiendo un proyecto de Google Extra. Que haya en Google. Haya en GitHub. Y diga. Pum. Es el que levantó con mi proyecto. Tu proyecto empieza a crecer. Tiene módulos. Todo monolítico. Un único archivo de controladores. Un único archivo de filtro. Un único archivo. Y claro. Cuando tienes ahí códigos de 25.000 filtros distintos. Al final se ocupa por pantallas y pantallas. Eh. Si buscáis por ahí la veis. Y en el enlace al final lo pongo. Google tiene una historia para desarrollador interno. Que me enseñan algo y tal. Y te recomiendan hacerlo por parte. Por parte. Quiero decir. Si yo tengo la cabecera. En mi proyecto. Genero una carpeta que sea cabecera. Y en esa cabecera. Como sus controladores. Sus templates. Sus filtros. Todo. De manera de que si alguien va a entrar. Después a mirar. Y ve cabecera. Un día no tiene pérdida. De la otra manera. Tiene que estar. Recorriendo todos los archivos. Hasta que encuentres. No sé qué. ¿Sabes? Eso. Parece una tontería. Pero. Cuando vas corriendo. Muchas veces te chocas por el culpable. Ese tipo de cosas. Eh. Los módulos esos. Los controladores. De todas las carpetas. Y yo. He encontrado. Una buena forma. De configurar la aplicación. De cierta manera. Es con un módulo de configuración. Lo trato como un módulo más. Y es un módulo que. En el cual guardamos. Variables. Historias. Que son de configuración. De la aplicación. Porque nosotros tenemos. Una aplicación. De pegar en varios sitios. Y siempre tenemos valores. Que cambian. Entonces. Al final. Tuve que hacer. El módulo de configuración. Independiente. Para decir. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Y la verdad. Es una aplicación. Es una aplicación. Que me he dado muchas veces. Igual como de utilidad. Estas historias. Que se suelen hacer. O sea. La función. Que me devuelve el ID. De no se que a ver. Y donde la pone. Yo normalmente hago un módulo. Y lo meto ahí. Porque. Pues inyecta. Fácil. Lo que sí. Lo puedes generar. Tú utilizas Python. Lo configura directamente. De Python. Y que te lea la configuración. De Python. Y en vez de tener que estar. En un JavaScript. Y que no lo toca. Puedes tenerlo dinámico. Tirándolo de Python. Nosotros podemos separar. Yo estoy usando Gram. Para nuestra historia. Entonces cuando le lanzas. La configuración. Con el Gram. Tengo hecho. Tengo hecho historia. Y te la genera. Exacto. Antes de ponerse a desarrollar. Lo loco. Lees el API. Porque hay cosas que están hechas. Lo que te dicen. El Ease and Define. Expansion. Instate. Disarrange. Que tú dices. Ah. Esto lo hago yo fácil. Bueno. Porque ya está hecho. Y esto es lo típico. Ya está hecha la aplicación. De Angular. Ya llega tu jefe. Y te dice. Vale. La queremos para móviles. O usa PhoneGas. O Córdoba. Y dice. Tú. Me caen los ojos muertos. Vale. ¿Qué ocurre? Que en verdad. No hay. Perdón. ¿Qué ocurre? Que no hay. Tanta historia. Que es compatible. Sin mayor problema. El único problema. Que yo he tenido. Y ha sido. Que lo tuve un medio día parado. Fue. Cómo conseguir. Desde un listener. De. En Córdoba. Cuando arranca. Utilizar nuestra aplicación Angular. Porque estamos haciendo cosas. Con tu además. Y todo. Entonces. Necesitamos. Llamar Angular. Desde un sitio. Y. Una posible solución. Es. Es compatible. Pero. Hay cosas. Que tienes que buscar mucho. Y que tienes que pelear mucho. Que al final. Es. Eh. Quédate. Exactamente. Tú tienes el HTML. Es que es un truco. Si lo querés integrar. Esto es bastante potente. Si lo necesitáis utilizar Angular. Fuera de la aplicación. Que estáis usando normalmente. Tú en el HTML. Cada bit. Que tengáis con un controlador. Eso es accesible. Desde fuera. Realmente. Nada más. Que le asignas. En el eje control. Este. Ese objeto. En Angular. Ya tiene asignado ese controlador. Su scope. Y toda su historia. Y tú puedes acceder desde fuera. Entonces. Lo que hacemos. Es. Obtener. El elemento. Del ID. Que tiene. Nuestro controlador. Yo quiero usar una función. De mi controlador. Fuera del scope. De Angular. En este caso. En otro lado. Está adentro. Pero en otro sitio. No tiene la dependencia. Y digo. Como este es el ID. Y este es el controlador asociado. Le digo. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Le digo. Dame. Este. Controlador. Dame. Su scope. Si me da su scope. El scope ya tiene esta función. La llamo. La llamo. La llamo. La llamo. Entonces. Esto diréis. Hostia. Eso es un abstracto. Eso yo no sé para qué se usa. Pues. Si. Por lo que sea. Estás esperando un license. Ejecutar. Una cosa específica. De un controlador. Y. Estás fuera de Angular. De esta manera. Lo obtienes. Siempre y cuando. Este marcado correctamente. Con el ID. Y asociado al controlador. Siempre cuando uno ya se calcula el código. Entonces. Lo de fuera. Hombre. Claro. Y. Los complementos útiles. Pues. Lo que he dicho antes. Que. El Google. Uno de los mapas que hemos usado. Que es el Angular Google Maps. Que es bastante potente. La hora de integrarlo. El Google router. Que asocia hasta dos a URL. Eh. Traducciones. Este permite 18N. Súper potente. Y súper fácil. Eh. Restambular. Y AngularTix. 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 Analítica Google. Lo usé por lo que viene. Pero yo ese no sé mucho. Pero el Google sí lo usa bastante. Y sobre todo. Restambular es muy útil. Si usas AC3. Eh. Y el AC3 interés. Si estáis siguiendo la vía positiva. Lo tendréis ahí en vuestra de positivo. Sí, sí, sí. Eh. La última. No. Creo que la segunda es la que yo decía de Google. Del documento interno que tiene. Y la vía de estilo de Sabasti y de Google. Que también es interesante. Y algún libro práctico por ahí. Y ya está. No más. Siente haberlo hecho por el tiempo. No mas. Gracias. Aplausos.